Es tu derecho como audiencia tener acceso a la información sobre las concesiones y la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión integrada en el registro público que lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Artículo 176 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Escríbenos al correo defensoría arroba imryt.org. No olvides dejar tus datos de contacto.